La promoción 58 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol se reúne como siempre el 28 de noviembre. A las 19 horas, Santa Misa en la Iglesia Santa Rita y posteriormente las chicas se van a reunir en Capuchino. Esto es calle Córdoba entre Moreno y Rivadavia. Pasamos a otro tema y escuchamos al padre Rolando. Muy buen provecho. Hoy estamos de fiesta a los argentinos, pero no sé si los medios también van a publicar esto o no. Se trata de que hay una beatificación, no en Roma, las canonizaciones se hacen ahí, el Papa. Él la beatifica ahora por disposición del Papa, el Obispo del Lugar, al cual pertenece esto. Como la hermana María Crescencia Pérez fallecía en 1932, 1932, fallecía en concepto de santidad. Claro, morían todos tuberculosos entonces. Y nacida en San Martín, provincia de Buenos Aires, de padres españoles, don Agustín Pérez y doña Emma Rodríguez, fue la quinta de los 11 hermanos. Su niñez y adolescencia transcurrieron en zona rural de Pergamino, de modo centro agrícola, ganadero, quizá el más próspero del país. Entonces tomó contacto con las hermanas del huerto y después se hizo monjita del huerto. En aquella época, en aquella época lo saben todos, y lo saben sobre todo los especialistas, no había curación para los tuberculosos. Entonces tenía que irremisablemente, irremisablemente morir. ¿Y qué pasó? La mandaron a Chile, pensando que era mejor el ambiente para ella. Así como acá mandaban a Córdoba, ahí la mandaban a Chile. Bueno, el que se encarró de todos es el Monseñor Castaña, que fue obispo de acá, el obispo emérito de Corrientes. Otra cosita que le pueda decir yo a ustedes. El 21 de septiembre de 1916, viste el hábito religioso. Tomó el nombre de Crescencia. Era María Angélica ella, pero después cambiaron el nombre y le pusieron Crescencia. Cresc, Crescencia, de crecer. Tal vez así creyó en la gracia. Era una especie de pronóstico, o sea, lo que iba a hacer ella con la gracia de Dios. ¿Saben cómo se identificó esta mujer? Con las cosas sencillas de todos los días. Ofreciendo a Dios sus dolores, sus alegrías, todo. Y fíjense que el camino muy parecido a la de Santa Teresita tiene. Fíjense ustedes acá el rostro. Es dulce, es beatificante y beatificador el rostro de ella. Muy bien. Además, después se le puede dar culto público, ¿no? Además, cuando haga otro milagro en nombre de ella, se lo autoriza y se la nombra santa. Santa de la iglesia, ¿no? Ahora es Beata, Beata de la iglesia.